...la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, esto con el objetivo de tener ya una convocatoria de elecciones generales. Les decía hace un momento, estamos con la diputada Shirley Franco. Diputada, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Bania. Agradecerte el espacio y saludar a todos los bolivianos que nos están acompañando. Como bien expresabas, se ha decretado el trabajo dentro de la Asamblea Legislativa por tiempo y materia hasta que concluyamos el tratamiento y logremos sancionar, es decir, aprobar la ley para convocatoria a los nuevos comicios electorales para el 2020. Este avance que tenemos en el tratamiento de la norma se ha logrado justamente por acuerdos, consensos, diálogo principalmente, ¿no es cierto?, con otra fuerza política, al más. Así es, nosotros reconocemos que el movimiento al socialismo tiene el control de la Asamblea Legislativa, es decir, tiene los dos tercios dentro del Parlamento. Sin embargo, es importante devolverle a este Parlamento el rol que nunca debió haber perdido, que es justamente un escenario de construcción de leyes, de debate, de discusión, de diálogo y sobre todo de construcción de pactos y de consensos. Es en este sentido que desde hace unas semanas se han tendido todos los puentes de diálogo para de una vez por todas allanar el camino de garantizar el trabajo de la Asamblea Legislativa y sobre todo lograr que de una vez por todas se aprueben las normas que son urgentes y que el pueblo boliviano lo está demandando, tanto de un sector movilizado como del otro, porque si bien unos reclaman el respeto al voto ciudadano y recuperar la democracia, otros también están reclamando tener la posibilidad de elegir a través del voto al nuevo gobierno nacional y es por eso que nosotros estamos declarados en tiempo y materia para aprobar la ley de convocatoria a nuevas elecciones y el reglamento para designar a los vocales tanto en el Tribunal Supremo Electoral como también a los vocales en los tribunales departamentales electorales. Eso significa que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto?, para que la gente nos entienda. Así es. ¿Cuándo concluiríamos? Aproximadamente, ¿no es cierto?, se ha estado hablando quizás hasta el día de mañana posible, ¿cuándo tendríamos ya esta convocatoria a elecciones? Por otro lado, ¿inmediatamente iniciaría ya el reglamento para elegir a vocales? Así es, estamos trabajando de forma paralela, primero la ley de convocatoria a elecciones, pero paralelamente se está adelantando ya el trabajo del reglamento para designar a las autoridades en el órgano electoral. Por tanto, esta ley marco de convocatoria a elecciones estaría aprobada a más tardar el lunes a primera hora, en el peor de los casos, si hubiera alguna eventualidad, pero estamos acelerando los plazos para que este fin de semana podamos tener de una vez por todas esta norma y el reglamento para designar nuevas autoridades se estaría tratando inmediatamente después sea aprobada esta norma inicial porque hay que recordar que tenemos que reconstruir y recomponer todo el órgano electoral que lamentablemente los anteriores vocales lo dejaron desmantelado. Es importante dar certidumbre a los ciudadanos, se están acordando mínimos aspectos con el movimiento al socialismo, por ejemplo, se va a reponer la vigencia del 21F, es decir, todos los candidatos que quieran participar en los comicios del 2020 tienen que cumplir la constitución política del Estado, lo que garantiza que Evo Morales y Álvaro García Linera, el expresidente y ex vicepresidente, no pueden participar porque están inhabilitados por la constitución política del Estado y por los resultados vinculantes del 21F. También se ha establecido la nulidad de todo el proceso electoral, es decir, del cómputo nacional y departamental del 20 de octubre, lo que quiere decir que también se anulan las elecciones primarias y por tanto vamos a empezar de foja cero este nuevo proceso electoral y también encarar este proceso electoral y estas nuevas elecciones con un padrón electoral que esté totalmente saneado, actualizado y no tengamos esa duplicidad de células de identidad o difundos que estén votando. ¿Cuánto tiempo tomará hacer eso? Nosotros estamos estableciendo, reduciendo y simplificando los plazos, por ejemplo, en 15 días se tendrán que elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y también a los vocales de los tribunales departamentales electorales. Lo que estamos buscando es justamente reducir estos plazos y a través de un calendario electoral que lo tiene que diseñar el órgano electoral se va a definir la fecha de votación, la fecha de inscripción de candidaturas, de renuncias, de sustituciones, de inscripción de alianzas. Por tanto, este ya es una competencia exclusiva que tiene el órgano electoral porque si bien estamos en un proceso muy acelerado tenemos que respetar las competencias legislativas que tiene la Asamblea pero también las competencias en materia electoral que le corresponde única y exclusivamente al órgano electoral. Para la selección de vocales, cualquier ciudadano podrá participar cumpliendo los requisitos de la convocatoria. Así es, nosotros vamos a establecer un reglamento en el cual se van a establecer los mínimos requisitos que deberán cumplir aquellos ciudadanos que quieran postular a los máximos cargos del órgano electoral. Uno de los acuerdos también que se han arribado es la temporalidad de estos vocales que van a ejercer. Algunos decían que sea un interinato de un año, que sean elegidos solo para encarar el proceso de las elecciones del 2020. Bueno, al final se ha establecido, como dice la Constitución Política del Estado, que los vocales tienen que ser electos por seis años, que es su mandato, por tanto, los vocales que vayan a ser designados en el Tribunal Supremo Electoral y en los tribunales departamentales electorales van a cumplir sus funciones los próximos seis años, por tanto, también tiene que ser un proceso que se lo vaya a realizar con mucha responsabilidad, pero obviamente lo vamos a hacer de manera también acelerada. Si bien se está buscando todas las alternativas posibles y se está trabajando justamente para acelerar todos estos procesos, en el supuesto caso que no lleguen justamente hasta antes del 20 de enero. Ustedes que cumplen con su mandato hasta el 22, ¿no es cierto? ¿Qué podría pasar? ¿Qué tendría que suceder en ese caso? Bueno, inicialmente esto es algo que lo tendrá que establecer el órgano electoral. Será el órgano electoral quien establezca cuándo va a ser la fecha de votación, cuándo se va a iniciar el proceso de proselitismo, la campaña electoral. Entonces, una vez tengamos estas actuaciones por parte del órgano electoral, seguramente serán ellos quienes deberán argumentar técnica operativa, administrativamente hablando, cuáles serían las razones por las cuales el día de la votación sería posterior al 22 de enero. Sin embargo, nosotros queremos reducir los plazos, queremos agotar todas estas vías para que podamos concretar la votación antes de que exista esta modificación del mandato constitucional. Eso, quería consultarte. ¿Es posible? ¿La norma constitucional lo permite? Bueno, en el debate que estamos en este momento, básicamente hace referencia a acelerar los plazos, a reducirlos, sobre todo también a buscar las elecciones a la brevedad posible, versus al tiempo real en el que se tiene para administrar y ejecutar un proceso electoral con total responsabilidad, ¿no? Porque estamos en esta situación tan crítica a consecuencia de que se ha tenido un manejo irresponsable del voto ciudadano. Entonces, por más que estemos en una situación donde queremos a la mayor prontitud las nuevas elecciones, también tenemos que garantizar que este proceso electoral sea lo más transparente posible en la historia democrática de nuestro país, pero también tenemos que garantizar que exista un manejo responsable, adecuado y transparente del voto ciudadano. Por tanto, ese es el debate en el que nos encontramos el día de hoy, pero que también será trasladado al órgano electoral al momento que vaya a diseñar el calendario electoral. ¿Ustedes van a plantear algún mecanismo de control del voto, alguna forma de hacer seguimiento? Todo esto a raíz de la susceptibilidad que hay en la población. Exacto, en realidad, y es una susceptibilidad muy bien fundamentada porque existen grandes inconsistencias que han dañado la integridad del padrón electoral. Es por eso que se está estableciendo, por ejemplo, un plazo de cinco días para que los nuevos vocales del órgano electoral puedan llevar adelante este saneamiento, actualización, validación y contrastación de datos del padrón biométrico porque no podemos asistir a nuevas elecciones con un padrón tan duramente cuestionado. Se está estableciendo, por ejemplo, que no existan estas situaciones donde el sistema se cae, no existe internet, porque lo que queremos garantizar es que, por ejemplo, la transmisión de resultados rápidos sean ejecutados al 100% de las actas el mismo día de la votación, pero también se está estableciendo dos salas dentro del órgano electoral, la sala administrativa y la sala jurisdiccional. La sala jurisdiccional va a tratar procesos contenciosos porque, lamentablemente, en nuestro país no existe justicia electoral. Muchas veces son los mismos vocales del Tribunal Supremo Electoral quienes son juez y parte, es decir, acusan y sancionan a la vez. Entonces, cuando los ciudadanos queremos impugnar actas, cuando los ciudadanos tenemos observaciones a irregularidades dentro del proceso electoral, resulta ser los mismos vocales quienes administran esta situación. Por tanto, nosotros queremos establecer en este proyecto de ley una sala jurisdiccional contenciosa electoral que pueda implementar justicia electoral y sancionar y resolver todos aquellos casos en los que se hayan detectado irregularidades en el conteo de votos. Ahora, diputada, para que este proceso avance, esta convocatoria también para seleccionar a los vocales y también la convocatoria a elecciones generales, es necesario que el país esté en paz. Es necesario que para que se convoque a elecciones no existan conflictos. Entonces, yo quisiera que usted se dirija, por favor, a toda la población para que le expliquemos el trabajo que estamos haciendo, que ya lo hemos hecho ampliamente, pero para que la población entienda que son necesarias estas elecciones para pacificar al país y llegar a una solución. Así es, este proyecto de ley tiene como finalidad, más allá del objetivo de convocar elecciones y designar vocales, es pacificar el país. Esa es la finalidad de este proyecto de ley y yo quiero hablarle a todos los bolivianos, decirles que todos queremos recuperar nuestra democracia, que todos queremos que nuestro voto ciudadano se respete. Pero hay que recuperar nuestra democracia ejerciendo más democracia aún y utilizando los mecanismos que nos da la democracia, que es justamente el diálogo, el respeto y la tolerancia. Yo estoy convencida que todos los bolivianos y bolivianas queremos elegir el próximo gobierno, queremos elegir el próximo presidente, vicepresidentes, senadores y diputados y sin duda ese es el trabajo que estamos allanando desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es momento de que traslademos este tipo de movilizaciones que tenemos en los nueve departamentos a un debate nacional dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que sea en este escenario heterogéneo donde podamos subsanar todas las diferencias. Gracias, diputada Shirley Franco, por su visita, por hablarnos de este tema. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos conversado de este tema tan importante, ¿no es cierto? Y es también importante destacar que ahora, tanto el MAS como otras fuerzas políticas están llegando a un consenso, a un acuerdo, justamente para darle celeridad a este proceso de elecciones que tanto hemos pedido los bolivianos. Tenemos más en el día. ¡Gracias!